¡Suscríbete al canal! Pues dejen sus poderosos likes, que dicen si damos a 1000 likes para que se venga la colaboración definitiva con el tito Soki en Warzone Mobile, claro que sí Ok, bueno, primero que nada agradeciendo a Soki que nos ha pasado estos poderosos videos con la skin de la nuclear Y sí, todo el mundo ha preguntado si va a ver nuclear en Warzone Mobile, lo que apunta es que pueda que sí ¿Y cómo es que se saque la nuclear en PC y en consola, que es de momento donde se encuentra? Bueno, sencillo, 5 partidas consecutivas debe de ganar y te aparece el contrato, el cual se activa completamente la nuclear Mejor dicho, 5 partidas ganadas y en el sexto te va a aparecer lo que es el contrato de la nuclear Y si en dado caso no puedes ganar partidas consecutivas, necesitas ganar por lo menos 30 partidas en lo que es la temporada Y te aparecerá el contrato de la nuclear en Barrel Royale, no en resurgimiento Bueno, esto más que todo, y de esta manera es como se consigue Y debes de armar la bomba dentro del propio mapa para poder conseguir esta poderosa skin Que trae pues sus pegatinas, su propio camuflaje de lo que es la propia nuclear y demás Como pudieron visualizarlo, en fin, vamos a darle que lo tenemos por acá Aquí tenemos el videíto de Soki, que pues me dijo que podíamos reaccionar sin problema alguno Le digo, oye Soki God, le digo yo, yo le digo al Soki God A ver Soki, este, no hay problema verdad, no, muéstrela, no hay falla me dice, ok Bueno, aquí lo importante es ver al Soki God aquí nuclear Un saludo para el crack, la verdad es que yo admiro mucho a Soki Uno de mis creadores de contenido de Call of Duty de todos los tiempos, así que bueno Creo que mucho, así que bueno, en fin Para los que estén preguntando, Soki juega en un iPad Pro con el M2 O sea, tiene el mayor procesador que hay para iPad Yo utilizo M1 en iPad, en Android utilizo Snapdragon Generación 2 Juego más en Android actualmente, así que sí, visualmente revirse, muy bonito Vamos a pasarnos hasta donde Soki agarra sus armas, que es donde más nos importa Porque, eh, como se mira el camuflaje reactivo completamente Eh, en lo que es el juego O sea, este camuflaje le podría decir que es reactivo porque tiene un verde, amarillo chillón Más que todo por el tema nuclear Y pues se puede visualizar completamente Eh, creo que Soki está jugando con el táctil Sí, sí está jugando con el táctil Mikerrack Eh, ya había visto este video Y sí, Soki está jugando con el táctil Soki, Soki modo try hard sin control, oíste Con el modo, con el modo, con el modo táctil Es decir, destro, seguramente, sí Este, porque si, este, Soki estuviera jugando con mando Se le notaría los botones del mando Porque ahora se resaltan los botones del mando La verdad Sí, como dice Soki Este, la propia skin Cuando vas matando, va evolucionando Como puede visualizar Pues en el brazo se va notando Eso es lo que me gusta, loco O sea, para el que no lo sepa En Warzone Mobile tenemos skins reactivas, loco Y una de ellas es esta, poderosísima Esta hermosura como la skin de la nuclear No por nada, por eso le pedí el favor a Soki Que muchas gracias por, por, este Por el, por el apoyo, loco Porque yo le dije a Soki, Soki Crees que puede hacer una sesión con la skin Para ver cómo se vea, aunque sea visualmente Y pues, literal, me hizo el favor Bueno, aquí hay que dejar muy en detalle La, la MR9 Y la RAM Sí, dos armas muy buenas Que les recomiendo Demi Warzone 9 La anda en el modo subfusil Con, con el doble tambor de 100 pedala Y pues la RAM anda con la Coreo Eagle Side 2.5 Eh, Bruen Anda Jack PFB Que básicamente esa boca Ni se mueve, loco Mira que bonita que se mire Loco, literal Mira que bonito Qué bonito que se mira el skin Es que se ve muy brillante Porque de eso va Eh, literal Es la bendita arma Con el camuflaje nuclear Y la MR pues que al día de hoy Pues buenísimo Es un buen subfusil Y teniendo en cuenta De que tiene el modo doble barrel Con 100 balas Que solo lo tienen dos armas Creo yo Que es la WSP Swarm Y la AMR Así que está bien Perfecto, loco Mira que bonita se ve Loco Es que es lo que, que es lo que digo Loco Y también el, el típico De que le puedes poner fuerza vulnerante Es perfecto O sea, tal cual Yo que debería de jugar Nuestras partidas personalizadas Para que, para que se note Lo hice Imagina, se pone el mando loco Este Y empieza Y empieza a hacer Todas las madres Así como los empecé En consola La verdad es que me encanta No decirle que no me encanta Cuando en realidad Me sorprende Lo bonito que se puede llegar A ver a Warzone Mobile A nivel alto de calidad En el M2 Que este de iPad Obviamente Se ve Es que literal Compite con Snapdragon 2 Para la gente que tiene problemas Con el Snapdragon 3 Es normal Es un procesador Que pues seguramente No han probado Los de Warzone Mobile O sea, Activision Pero este Seguramente pronto Estará muy bien Y estará al nivel Del M2 Posiblemente Y es que literal So aquí está Aguando con el táctil Y sabes sentir Súper y cómodo Pero Eso es la acostumbración Es tan complicado Como pensaba Lo que se ve Súper bonito Se ve Súper, súper, súper Súper bonito Camuflajar O sea Yo lo he visto Un PC en consola Y se ve hermoso A mí me encanta Lo siento Pero es que Es un camuflaje Que vos decís Si lo mirás Correa Porque literalmente También si mirás La skin Correa Porque o sea No es tan fácil Conseguir la nuclear Primero que nada Porque recuerden Entrás al mapa Tenés que agarrar Los químicos Entre ellos El más complicado El berilio Porque salís marcado En el mapa Todo el momento Y pues No creas que cuando El arma ya Tenés que esperar dos minutos Luego En esos dos minutos Tenés que defender la bomba Y vienen a por ti Literalmente Todo Todo El lobby O sea No creas que el lobby Va a decir Ah bueno Nos van a hacer una nuclear No O sea Que la gente No va a hacer eso O sea Completamente Está muy bonito Loco También Han dado dos armas De las más rotas del juego Literal La bendita RAM Que no se mueve Tiene daño Es uno de los mejores fósiles De asalto Y la MR Ya te digo Uno de los mejores Fósiles Con la WS Al día de hoy Prefiero la HRM Antes que la La SWAR Porque tiene más daño Y pues tiene Más rango Y demás Y pues sí Y pues Soki God Como siempre Pues A ver Cositas de la vida También te lo digo Cositas de la vida En fin ¿Qué podemos decir? Agradeciendo como siempre El Tito Soki Por poder Promocionarnos Este Poder su video Con la nuclear Bueno Patrocinarlos Promocionarlos Como quieran decirle Pero bueno Más que todo Agradecido Porque se hace bonito Cuando uno de los creadores De contenido Que más admiración La ha tenido De Call of Duty Que ha estado viendo Por más de 10 años Yo conozco a Soki O sea Conocerlo Creo que poco menos De un año De que nos hablamos Pero conocerlo Me refiero a su contenido Lo conozco desde 2014 Este Que empecé a ver Muchos videos Completamente Del Dance Warfare En su día Luego los de Black Ops 3 Ni se día O sea Literal Y pues Que puedo decir Honestamente Agradeciendo Porque Pues gracias Al Warzone Pude conocer A uno de mis ídolos Literalmente O sea Hablar con él Y que me hiciera este favor Para mí La verdad Es lo más bonito Que te puede hacer Una persona Porque cuando miras Que tiene tantos millones Este De reproducciones Este Millones de seguidores Vos decís Este Yo aquí todo humilde Canal pequeñito Y que venga uno Y que literalmente Actúe como Fanboy A morir Porque literalmente Uno se aguanta Aunque no crean Es como Puta Loco Gracias Loco Gracias Por hacer esto Porque no cualquiera Lo hace No cualquiera Se toma El tiempo De hacerlo Y eso yo Honestamente Lo valoro Demasiado Así que yo Por eso me quedo Con los creadores Que literalmente Cuando te dan Un poquito De tu tiempo Sé que Le meten mucho Porque eso es que Le meten como Tres videos al día Más directo No crean Es un dolor de cabeza Y yo lo sé Porque cuando hago Dos videos Me toca directo Y algo más Sé todo el tiempo Que eso se tarda Y pues Se nota muchísimo O sea Se nota Y muchísimo En fin Muchas gracias por el apoyo Gracias a Soki Nuevamente agradeciendo Por el cariño Recibido Y por haber grabado Básicamente Ese pequeño niño Para el canal Pues lo veremos hoy En salas personalizadas En Warzone Mobile Por la tarde Muchas gracias Por el apoyo Nos veremos En el siguiente Como siempre Como siempre Like Surciba Muerte Que lo más importante Hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete!